Rallados y Ralladas, estamos de fiesta con un nuevo título de la Coca Cup y con el deseo de llegar a la liguilla. Hola, soy Carla Gutiérrez y esto es NotiPadmin. Amigos de Zona Rallada, en la última semana tuvimos un contraste de emociones. Primero, el gran campeonato de nuestro equipo y después, las dudas en la Liga MX. Con un gol de Rogelio Pumel Mori, nuestros Rallados ganaron la quinta Liga de Campeones de CONCACAF, tras vencer 1-0 a la América en el final de día cero. Ambientazo en nuestra cancha que comenzó con un espectacular recibimiento, un gran show de bienvenida y un gol tempranero que nos llevó a la febrera. Ahora enfocarse en el Mundial de Clives, la sede será el Miratos Ángeles y se jugará en febrero del próximo año. Así que arran para ir a mudando. Pasó la final, el pesteco y la cruda con un equipo que se enviaste. Ahora enfocarse en la Liga MX donde nuestro equipo no pudo ganar. El barda y el marquita. Parece chiste, pero es a la encuesta. Y nuestro equipo Rallados se vio beneficiado en la conga, pero en la Liga MX nos anularon dos goles ante el San Luis en el empate 1-1. Ahora esperar el último partido en casa de la APE que buscará curar de bancha y sacar los 3 puntos para meternos en problemas en la tabla general. Las que siguen con buen paso son nuestras Ralladas, quienes volvieron al BBVA y se llevaron la victoria 3-1. ¿Contra quién creen? También contra el América. Las Ralladas de Abastejo tienen 35 puntos después de 14 jornadas, gracias a 11 victorias, 12 empates y solo una derrota, lo que las tiene en segundas en la tabla general. En la Liga Expansión, nuestros Rallados vuelven a la actividad después de haber alcanzado la última jornada. El domingo reciben a las 10 horas a Fumas Tabasco en el Gigante de Acero. Apoyemos a nuestro equipo en sus próximos partidos, porque la Liga se acerca en la Liga MX. La Liga MX.